hola politos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy hablaremos de los grupos del play in quienes son como vienen y cómo los ven los analistas del mundo hay muchas cuestiones que enfrascan a este par de grupos pero iniciamos con el formato de este año se dividirán en dos grupos de seis equipos cada uno cada equipo enfrentará una sola vez en contra a los demás equipos o el llamado single round robin una vez terminando el primer lugar de grupo pasará automáticamente la fase de grupos del mundial y el tercero y cuarto lugar se enfrentarán en el primer mejora 5 y el ganador de éste se enfrentará contra el segundo lugar del grupo contrario para los últimos dos boletos a la fiesta grande dejando al quinto y el sexto lugar de cada grupo eliminados al instante vayamos al grupo a este grupo está conformado por beyond gaming quienes son el segundo lugar de la pss lo que fuera la master league hace un par de años está conformado por likai pusha minji wako y kin siendo minji el mid laner el jugador clave de este equipo beyond llegó como sexto lugar de su liga pero nos play off se las arreglaron para llegar hasta la gran final donde pierden contra flying oster 13 chief esports viejos conocidos campeones del circuito de oceanía los cuales en la temporada regular estuvieron invictos 21 0 y solo perdieron un mapa en contra de pentanet en la final está conformado por tupun artur tali raes y aladori que en su liga dominaron por completo pero es el jungla artur quien más sobresalio de todos ellos de turatius focus me los japoneses que no se cansan de ganar su liga y aunque tuvieron problemas con sengoku gaming en la temporada regular en la final barrieron con ellos con un 3 a 0 para volver a representar y buscar de nueva cuenta llegar a la fase de grupos del worlds el equipo está conformado por el inconfundible evi, steel, yaharon, yutapon y harp ya conocemos muy bien a los japoneses evi en la top lane y yutapon como adc que de por si son fuertes ahora le sumamos al mid yaharon evil genius el tercer cid de n a viene con todo para buscar la fase de grupos del mundial estos son conformados por el ex campeón mundial impact inspire jojo kyung kaori y vulkan como bien se sabe kaori vino a suplir a danny que ha tenido problemas con la competencia y para cuidarle la salud mental le dieron respiro de la misma y g venía muy fuerte en la liga quedando en primer lugar pero en la fase playoff llegando por el loser bracket se hicieron camino dejando atrás a gente como tsm team liquid y 100 tiff fanatic el tercer cid de la leg y gran leyenda europea quedó en el camino a manos del actual campeón road en las semifinales de la leg pero son los favoritos para pasar a la siguiente ronda se conforman por wonder raiser humanoid ping y rocks estos dos últimos vienen a tomar el puesto de offset y hiliasán debido a que éstos tienen kobe así que hasta que les den el alta para poder jugar jugarán con suplentes así que seguirán de favoritos cerramos el grupo con loud campeones de la civil all quienes quedaron en cuarto lugar de la liga y tuvieron también que jugar un poco de loser bracket para poder ganar la final con un contundente 3-0 en contra de los ya conocidos pain game se conforman por robo crocs finnobo brands y ceo los analistas ponen a fanatic y a evil genius en los primeros lugares sin embargo que estos equipos estén jugando con sustitutos hace pensar que pueden ser dañados billón y detonation focus me siguen como segundas opciones dejando a chief y a loud como coleros del grupo ahora vamos con el grupo b donde latinoamérica tiene puesto los ojos iniciamos con drx el cuarto sit de corea la lck los coreanos quedaron sexto en playoff de su liga pero en el regional vencen a sandbox 3-2 para poder colarse al play-in están conformados por kimjen pyosik seca dev y beryl individualmente se nos viene a la mente el tirador dev sin embargo son mejor equipo jugando en conjunto que por individualidades istanbul wildcats los turcos de la tcl fueron el segundo mejor de su liga pero en una final muy reñida derrotaron al fenerbahce logrando así su primer participación en wars ya que las anteriores apariciones internacionales fueron en los msi estos están confirmados por star cream ferret setting holy finnis y farfetch las miradas están en holy y en serie isaurus gaming el tiburón de latinoamérica llega al play-in después de ganar la final más impactante de la lla en su historia derrotando 3-2 a extra y sports y suro está conformado por eddie real sella gaboto y jelly es la tercera ocasión que llega a esta instancia incluida el y wcq del 2016 así que poco que decir en latinoamérica pues ya ustedes los conocen la tercera será la vencida matt lions el cuarto seat de la ley llega al play-in sin ganar un solo mejora 5 en el año pero que esto no los distraiga pues en la temporada regular quedaron en segundo lugar empatados con g2 mostrando músculo en el round robin que es lo que van a jugar los leones están conformados por armut el joya niski un forgiven y kaiser aunque escuchamos mucho el nombre de el joya sea el español la amenaza real es el mid laner niski royal never give up el monstruo de china llega al play-in como cuarto seat de su liga la lpl colocándose con una victoria ante lng el equipo de doming 3 a 2 royal never give up está conformado por brit wei xiao gala y ming poco que sumar a lo que es royal never give up sin duda el favorito de esta fase y terminamos con saigon buffalo equipo conocido después del paso en el msi contra team ace se colocaron en segundo lugar cayendo ante gam 3-0 de hecho buffalo participa en el msi porque gam jugó los juegos sudasiáticos están conformados por hazmed bingy froggy shogun y takki equipo agresivo como lo es su liga y teniendo a hazmed como su mejor pieza este grupo es el más disparejo en números pues al estar drx y royal never give up como representantes de las ligas más fuertes del lolcito los tienen en primer lugar de hecho royal never give up arriba de drx por cierto seguidos de mad lion y saigon buffalo y en el fondo wildcats e isus estamos seguros que tendremos sorpresas en esta fase pues al ser single round robin cualquier cosa puede pasar los equipos están llegando a méxico a pocos días que inicie la contienda el jet lag y la altura pueden ser un factor importante pues hay que acostumbrarse a éstas de este lado de la pantalla esperemos que isurus muestre carácter y enfrente sus partidas sin miedo sabemos que es muy difícil y más en este grupo pero si se logra dar la hazaña de pelear por un cupo para la fase de grupos del world se enfrentaría contra el segundo del grupo a que a mi gusto después de enfrentarte a lo mejor podría haber un rayito de esperanza de esta región la cual es la única que no ha tocado la fiesta grande de los ismus y bueno que les parecen los grupos quienes son tus favoritos para pasar la fase de awards 2022 ponlo en la caja de comentarios y hagamos debate a nombre de torro king es mi nombre es arucardo nos estamos viendo en el siguiente vídeo adiós de torro king es mi nombre 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 es mi